Sin piedad, las noches como esta Siempre se entornará, sabe la soledad Sabe la soledad Las noches como esta Se parecen a mí Lo que con pasión Nos gusta hacer sufrir Sufrir es como miedo Ciencias llenas de huevos De caricias invocables Y prometas que se cierran Haces miedo Una noche calmo Son noches para llorar Son noches Son noches para mirar Yo quiero que te deís Horas amadas para un corazón Que se te pasa Hablando de ti En tu la vida Buanda la esperanza Que puedas seguir Yo lo quiero que te deus Y god Oh أ meeting a mirar que quiero vivir horas amarras para un corazón que se pasa a un lado con ti si todavía guarda la esperanza tienes que ir a seguir en mi y 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 ¡Suscríbete al canal!